La Comisión de Mixta Especial sobre casos de feminicidio por conflictos no recibirá informes por parte de ministerios. Sí, lamentablemente tenemos información de que no se va a poder desarrollar esas reuniones que se tenía previsto con el Ministro de Justicia y otra con el Ministro de Gobierno, porque integrantes de esta comisión tienen dificultades para poder constituirse aquí en la Ciudad de La Paz. Esa es la causa para que no se puedan llevar a cabo estas reuniones. No obstante, desde el punto de vista técnico, tenemos nosotros un equipo técnico y con los diputados que estamos en La Paz, estamos avanzando ya en el informe porque hemos recogido importante información de parte de las víctimas, de parte de operadores de justicia, de parte de organizaciones que luchan contra este hecho tan criminal, un crimen de tanta magnitud, estamos en esa línea de poder seguir con nuestro trabajo.